Dejá al propinante, nos vamos a acompañar en esta oportunidad este cierre contable por muchas de las razones que se han enunciado y también básicamente por la falta de información recibida por parte del Ejecutivo Municipal. Desde el año 2019 tenemos un proyecto de ordenanza referido a la transparencia municipal. Nosotros entendemos que los recursos multimillonarios que están llegando del ENIM y los que se reciben por coparticipación provincial, nacional y también de las contribuciones de los vecinos de Plaza Huíncul tienen que ser manejados con transparencia y no a discreción como se manejan en la actualidad. Ahora, creo que más allá de licencias para el personal contratado por la municipalidad o algún otro derecho con el que seguramente todos estamos de acuerdo, creo que las contrataciones se deben llevar a cabo de manera transparente y esto no sucede desde hace muchísimos años en Plaza Huíncul, por lo cual vemos cifras millonarias en alquiler de vehículos que todos sabemos de quiénes son esas empresas y por qué se las contrata. Son seguramente los que después financian las campañas electorales. Todos entendemos que hay una connivencia entre el poder político y el poder empresarial en la ciudad que lleva a que hagamos oídos sordos a las denuncias y no se investigue por qué tenemos una empresa como Tecnogas justamente en bancarrota y que ha perdido la subdistribución del servicio de gas ocasionando serios inconvenientes a los vecinos que necesitan la conexión domiciliaria y también a los establecimientos educativos que pasan meses sin clases. Y por otra parte también vemos que se anuncian con carteles muy fastuosos obras en la ciudad que finalmente quedan en movimiento de suelos con empresas que tampoco sabemos cuánto se les paga durante cuánto tiempo para mover arena de un lugar al otro. Y sin ver un proyecto ejecutivo que como representantes de la ciudad nos informe cuántos millones van a ser este año, qué es lo que se va a construir y simplemente estemos como los chicos esperando el regalo de Papá Noel para poder abrir un paquete y saber de qué se trata lo que tienen pensado para la ciudad. Creo que como representantes del pueblo merecemos conocer qué horas y con qué costos se van a llevar adelante y por eso como concejales de la minoría que decimos siempre la minoría constructiva, entendemos que los proyectos de comunicación que se presentan debidamente argumentados deben ser tratados, no deben ser ignorados como se está haciendo costumbre en este Consejo Deliberante, deben ser elevados al Departamento Ejecutivo para que por ejemplo nos informe en qué situación se encuentra la empresa Tecnogás, por qué tenemos más de 150 millones de pesos en alquiler de vehículos y cuántos recursos se erogan por mes para nuestra ciudad deportiva. Así que básicamente centrado en estos argumentos es que nos vamos a acompañar.